Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Ibreto, como podéis ver estamos en la cocina, un escenario no habitual en una noticia muy importante ya que se ha filtrado por el medio All Games Beta la posible primera fotografía del mando, una fotografía que le dan bastante fiabilidad como podéis ver es el mando táctil, el nuevo DualShock, que en este caso sería DualShock 4 y bueno, como podéis ver tiene la pantallita, una especie de luz arriba como si fuera la del Move y bueno, los dos Joysticks y bueno, un mando que yo lo veo un poquito más grueso quizás para que la ergonomía cuando lo cojas en la mano se acople mejor a las manos y bueno, ya sabéis chicos, primera posible foto, lo que veis al fondo de la fotografía es el kit de desarrollo de Playstation 4 no será así la consola ni mucho menos, es un kit de desarrollo, es como un PC, para que os sacáis una idea y bueno, ahí tenéis la imagen en la descripción, ya sabéis chicos, como siempre informando a la última like y favoritos y nos vemos en la siguiente noticia, hasta la próxima